Bienvenidos al podcast número 12 de Kiribati, donde hablamos de los avances de la película, los problemas que nos enfrentamos y de cómo los solucionamos. ¿Qué tal? Me llamo Héctor, ya me conocerán, y co-auto de animación, y tenemos a Ebrel como siempre. Hola Ebrel, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, acá un poquito cambiando a los presentadores, así que bueno, espero ver cómo me sale esta vez. Bueno, como siempre, vamos a hablar de lo que hemos hecho en la semana. En esta oportunidad estamos solamente yo, Ebrel, y nadie más. Como para que la gente vaya entrando en temas, vos estás en San Luis y yo estoy acá en Buenos Aires, estamos a 800 kilómetros de distancia. ¿Cómo andas ahí en San Luis? Bueno, te comento que acá en San Luis, como creo que gran parte de Argentina está nublado, no sé, hace más o menos como 20 y pico de días que está nublado, nublado, horrible. Pero no, no, acá está todo bien, por suerte un poco fresco, pero todo bien como está por allá en Buenos Aires. También acá está fresco, por suerte estos últimos días no tanto, pero también el invierno se hace notar un poco, va apareciendo. Va apareciendo poquito, y eso que estamos en otoño todavía. Están las hojas cayendo, bastante fotográfico. Sí, bastante lindo, ¿no? Pero está muy frío, la verdad que muy frío. Bueno, vamos a hablar de lo que hemos hecho en la semana. Comienzo yo, y si más o menos me han seguido a mí en lo que he hablado en estos días, lo que he estado haciendo, más que nada, es la preanimación, que si no lo recuerdan, la preanimación es un proceso dentro de los tantos que hay en una producción de animación. Le hemos puesto preanimación por una cuestión de organización, pero no es que exista este departamento de preanimación en cada una de las producciones de animación. Pero bueno, en Kiribati le hemos implementado, y preanimación es la parte de preparativa de los archivos de animación para que puedan animar sin problema los animadores. Así que yo estoy metido con una de las últimas escenas que nos faltan preparar, y en este momento estamos en eso. Así que, por suerte, si todo va bien, la semana que viene ya vamos a estar avanzando y terminando casi el departamento de la preanimación. O sea que estamos, yo estoy recontento. Es como cerrar, es como cuando cerramos el layout, que estaba Cristian y Débora haciendo el trabajo del layout. Fue como algo, fue como un logro haber podido terminar el layout de la película, que era el monstruo. La verdad que un monstruo fue el layout enorme, largo, tedioso, complicado. Así que en eso hemos estado con los chicos. Y bueno, Ebrel, ¿qué nos contás vos? Bueno, yo estuve trabajando un poco con los sets, es decir, con las escenografías, preparándolas también para después del proceso de render, que ya se viene. Estuve después... Ah, ahora estoy trabajando un poco con los árboles. Hay uno de los sets que tiene unos árboles, así que voy a tratar de investigar un poco más en eso. Seguramente recuerden de que estábamos investigando todavía cómo va a ser el look de todo lo que es follaje. Sí. Yo había hecho un script y ahora lo estoy tratando de correr en un árbol de producción, digamos. Yo lo había hecho andar al script en un árbol que hice yo, así con unas hojas muy simples y no está funcionando correctamente. Tengo que hacer algunas modificaciones en el script, porque pinta, en lugar de pintar la luz correctamente, el blanco donde pega la luz, negro donde sombra, hace todas manchas al azar. Ahora estaba chateando acá en IRC, es decir, la sala de chat que usan los que programan Blender, que ahí podemos hablar y entre todos sacamos dudas. Y ahí me explicaron de por qué pasa eso. Y que tiene que ver con la manera en que Blender guarda esa información. Así que voy a tener que hacer unos toques ahí. Voy a aprovechar a ver si lo puedo transformar en un addon, así todo el mundo puede sacar provecho de eso. Bárbaro, bárbaro. Yo acá tuve la oportunidad de ver lo que hacía Ale y Ale estaba iluminando. O sea, ya no está preparando los shaders, los materiales. A las personas que sin mucho está trabajando en los planos de animación. Estuve viendo unos avances y están bien. Y la verdad que es evidente la forma rápida en cuanto a iluminar, preparar una toma para iluminar. O sea, la iluminación es muy rápida, es muy rápida. La estuve viendo y la verdad que sale muy rápida. Así que eso es algo muy bueno. Pero, ¿sabes qué? Una cosita les cuento a la audiencia. Alejandro agregó unos elementos extras de luces para generar ciertos ambientes. O sea, que eso... Tengo entendido que está dentro de lo que es la normalidad del flujo de trabajo. Así que calculo que no va a haber muchos problemas. Pero es una única luz, agregó. Así que no te alarmes. Pero sí. Básicamente es como vos decís. Es simple el armado. Te iba a decir, ya que vos estás ahí con los chicos, si me podés contar qué están haciendo Cristian y José también. Así vamos sabiendo qué hacen cada semana. Bueno, Cristian está avanzando en la producción de extras. Que hay una... Hemos llegado a un punto donde estamos planteándonos la producción también de multitudes. Eso es algo que lo tenemos que... Diablar, Eurel. Sí. La producción de extras sería animar los personajes extras en cada toma. Exactamente. Es meter multitudes de extras. Pero multitudes, ¿no? No meter 5 o 20. Sino meter bastante. Bastante. Ya en un momento vamos a hablar de esto, Eurel, porque puede hacer falta utilizar mallas un poco más livianitas, etc. Por cierto, no hay muchos planos. Pero es algo que probablemente vayamos a implementar. Cristian también está a su vez metiéndose con el tratamiento de los personajes extras para la iluminación, para el shading. Y José está terminando de armar un set que había quedado por hacerse. Y como tenemos un bachecito, estamos trabajando ahí mismo. Continuamos entonces ahora con la parte de las preguntas que nos hacen nuestros... Nuestros radios. Escucha, es una radio esto. Y queríamos agradecer a Pierre Schiller. Bueno, Pierre nos ha hablado mediante Facebook y SoundCloud. Y nos ha hecho unas muy lindas devoluciones y un parecer de cómo por ahí ciertas audiencias se interesan en las cuestiones técnicas. Y que es un público aparentemente bastante grande. Así que nos ha dejado un par de elogios y obviamente preguntas. Una de ellas es, por ejemplo, si va a haber mejoras en los tiempos de render en Cycles Nativo. Bueno, lo que quería aclarar con esta pregunta es, primero, de que nosotros no somos los que tenemos la información de primera, primera mano acerca de eso. Eso lo saben más los que están directamente ahí trabajando en Blender. Pero podemos decir que están continuamente trabajando en mejoras en los tiempos de render. Cada versión que sale va más rápido. Puedo decir que una de las últimas cosas en las que estaban trabajando era mejorar la manera en que los pelos individuales se guardan en la memoria en el momento de renderizar, como para optimizar al máximo el cálculo. Y eso haría que las tomas donde hay personajes con pelos rendericen un poco más rápido. Sí, las mejoras siempre se ven versión tras versión. Y están realmente muy buenas. Yo he visto avances, por ejemplo, de lo que será la versión 2.8 de Blender. Avances en cuanto a el shading, el aplicado material sobre los efectos de tipo gaseoso, tipo humo. Así que vamos a ver, por ejemplo, shaders que van a afectar al look de un humo o de fuego. Humo y fuego. Eso es algo que va dentro de poquito. Y después, para aclarar un poco, acá Pierre habla de Vray y de Cycles. Nosotros vamos a usar Blender Internal para Kiribati. Probamos Cycles hace tiempo y probamos Vray. Y bueno, finalmente ahora decidimos utilizar Blender Internal. Y bueno, después nos dejó unos comentarios lindos de que felicitaciones. Que viene escuchando los podcasts desde que los iniciamos. Le pareció que el anterior con Juan Pablo fue uno de los mejores. Yo también pienso que fue uno de los mejores. Estuvo bueno. Sí, sí. Y bueno, un poco queremos hablar en cuanto a Blender. Cómo se adecua a la producción cinematográfica. Ya que muchos quizás tienen ciertos miedos, inquietudes, dudas. Y lo que podemos decir es que, bueno, Blender, si bien nunca trabajamos en producciones como una película, por lo menos yo, podemos decir que Blender no ha sido impedimento para poder trabajar en Kiribati. La verdad es que ha funcionado muy bien, bastante flexible. Y bueno, está probado de que funciona bien. Si se trabaja bien, visualmente se ve espectacular. ¿Cómo lo han visto en los cortos de Blender Institute? Las herramientas de Blender, sobre todo, la posibilidad de crear add-ons con Python y modificar Blender, hacen que sea muy sencillo automatizar tareas, que eso es algo muy importante. Cuando uno hace una película, puede tener que hacer la misma tarea miles de veces. Entonces, no sé, por ejemplo, muchas de las etapas en la preparación de archivos para preanimación, es decir, para que entre en la animación. Al principio, cuando las hacíamos completamente manual, me acuerdo que tardaban, no sé, como media hora o una hora casi en preparar cada archivo. Y gracias a la posibilidad de programar adentro de Blender y crear script y add-on que automaticen las tareas. Me acuerdo que el tiempo bajó a 5 minutos por toma, nada más. Eso es muy importante, está muy bueno. Exactamente. Y después, en cuanto a animación y modelado, es un programa excelente. Las herramientas que tiene son muy cómodas. No sé, siendo un poco crítico, se podría decir que por ahí podría tener algunas herramientas más en cycles, algunas opciones, como poder indicar qué luces afectan a qué objetos, cosas así más finas. Pero son cosas que se van a ir agregando y que, en general, no hacen que uno no pueda avanzar en el trabajo. De hecho, ya hay una película de larga duración, una película, sí, hecha en Blender, Plumíferos. Y actualmente, además de Kiribati, que es otra película argentina hecha en Blender, hay una película que se está desarrollando en India, Noggy Five. Son 27 personas que están trabajando en el desarrollo de esta película. Más o menos, más o menos llevan en producción como dos años, tres años. Hace tiempo que vienen. Hace tiempo, exactamente. Hace tiempo que vienen trabajando los chicos, pero no creo que sea por una cuestión de problemas técnicos con Blender, para nada. Quizás un problema de presupuestaria, vaya a uno saber, pero lo cierto es que Blender puede funcionar tranquilamente en una película sin problemas. O sea, están usando también Blender Internal para el largometraje, que viene siendo el ganador Plumíferos. Obviamente también fue Blender Internal. Quería agregar de que Pablo Vázquez trabajó en Plumíferos. Cada tanto lo nombra cuando hace el podcast de Blender. Exacto. Me acuerdo que yo seguía el blog ahí de producción de Plumíferos. Hubo un tiempo en que se frenó también la producción. Bueno, pero al final pudieron terminarlo. La fecha de estreno, quería avisar. Fue en el 2010. En el 2008 sabía que estaba en producción. Quizás ya venían de antes los chicos. Seguramente. Pero bueno, la peli sí. Creo que venía del 2007. Pero claro, la peli se terminó de producir en el 2010. Se estrenó en el 2010. Así que es una película hecha en Blender. Y tenemos Kiribati, otra peli hecha en Blender. Y Nagi, Five hecha en Blender. Próximamente. Y ahora Cosmos Laundromat. La idea es que sea un largometraje. Ah, y nos estamos olvidando de El Agente 365, algo así. ¿Qué está haciendo en Blender? Exacto. No sé si es una producción medio... Es un largometraje. Sí, exactamente. No sé si es algo relacionado a Agente 327, ¿no? Ah. Y es algo que está en producción. No sé si es una producción también inglesa, creo. Algo de inglés. No, no. Es todo holandés. ¿O es holandés? El personaje es holandés. Es de un cómic holandés que se contactaron ahí con Blender por la posibilidad de hacer un largometraje. Bárbaro. Ojalá que salga, porque yo lo veo y se ve bastante lindo. Lo veo muy Mr. Beam. Ah, sí. El gen 327. Bárbaro. Bueno, Evel, creo que nada más por hoy, ¿cierto? Sí, yo quería comentar que generalmente edito los podcasts usando Blender. Este voy a probar de editarlo con Ardour, que es software libre para edición multipista de audio. Blender no es específico para audio, entonces me da algunos problemitas. Por ejemplo, al editar los sonidos, cuando hago un corte se escucha por ahí un clic, un tic-tac todo el tiempo. Entonces con Ardour vamos a ver si se escucha mejor. Bien. Y quería recomendar, vi ayer el documental The Kingdom of Dreams and Madness, el reino de sueños y locura, que muestra el proceso de producción de la última película ahí en el estudio Ghibli. Y está muy interesante para ver cómo se hace en otros estudios. Vi algo que tienen en común con Pixar es que no empiezan por un guión, sino que empiezan directamente de manera visual, con lo que sería el storyboard. Se saltean la parte de guión casi por completo, y ya desde el inicio lo piensan de manera visual. A mí Miyazaki es el que lo piensa, es el único que hace el storyboard. Se llevó dos años. Eso explicaría por qué a nosotros también nos costó muchísimo tiempo hacer el storyboard. Sí, sí, sí. Bueno, habrá que ver, es un documental. 2003, aparentemente. Narra eso de, bueno, de la dificultad que es hacer una producción de animación, conseguir las voces y todo eso, los actores. Está muy bueno. Bien, recomendación para el fin de que vean el documental. Sí. The Kingdom of Dreams and Madness. Bárbaro. Exactamente. Bueno, querido Ebrel, ¿alguna cosita más? Si la gente quiere saber algo, tiene dudas, que lo deje en los comentarios, y si quiere que hablemos de otras cosas, aparte de cuestiones técnicas, no sé, de los actores o algo así, que dejen preguntas acerca de eso. Para no hablar siempre de cuestiones técnicas, pueden preguntarnos de cualquier cosa relacionada con la película, que vamos a estar dispuestos a responder. Totalmente, totalmente, chicos. Así que, no, no hay problema, estamos abiertos, somos personas bastante abiertas a preguntas, así que no tienen más que escribirnos a Facebook, o a SoundCloud, o a Twitter. Y, bueno, eso es todo por hoy, chicos, y les mandamos desde Quibati un saludo grande a todos ustedes. Y hasta la próxima. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Gracias!